Buenas tardes Vaya abriendo su Biblia en el Salmo 68 versículo 5 Voy a tocar un tema Que se toca muy poco en las iglesias En esta iglesia se ha tocado poco porque No porque no sea importante sino porque Es un segmento de la iglesia Que ahí está Y voy a hablarles acerca de Dios y las madres solteras O las mujeres que están solas Probablemente alguno diría Bueno yo tengo mi familia, mi esposo o mi esposa Pero siempre va a haber una enseñanza Es bueno que aprenda porque Todos de alguna manera conocemos Algunas mujeres que viven solas No es cierto Que son madres solteras o viudas Entonces siempre hay una palabra de Dios para ellas Vamos a leer Salmo 68 versículo 5 Dice así Dice que Dios es padre de huérfanos Y defensor de viudas Es Dios en su santa morada Dios hace habitar en familia a los desamparados Saca a los cautivos a prosperidad Mas los rebeldes habitan en tierra seca Fíjense hermanos que este término de madre soltera Es un término que se ha acuñado Pero que no está en la Biblia Ciertamente pues porque no fue contemplado Por Dios como algo que el haya diseñado No está en la Biblia La palabra soltera Cuando se dice de soltero Viene del latín Solitarios Que significa alguien que está solo O solitario Y cuando se habla de una viuda Es alguien que está sola Quedó sola De una madre soltera Ahora utilizando esa definición Es una mujer que quedó sola Por alguna circunstancia El problema de las madres solteras Es un asunto grave Aquí Jalisco tiene de los primeros lugares En madres solteras Ha acrecentado hasta el 20% En los últimos cuatro años El número de mujeres que quedan solas Como mujeres viudas Divorciadas o abandonadas Y es un grave problema social Y obviamente las congregaciones Que están formadas por personas No están exentas de este asunto Mujeres que abracan el cristianismo Hay un buen segmento de ellas Y también de hombres Hay que anotarlo Que abracan el cristianismo Pero que viven solos Entonces hay que entender Primeramente Que los problemas Que se dan al ser humano Dentro de la familia O los asuntos de la familia Son muy complicados No existe una fórmula mágica Para resolverlos Eso nos enseña Que cada caso Debe ser tratado De manera particular En el caso De las madres solteras De las razones Del por qué están Solas O sin el esposo Pero tienen hijos A su alrededor Hay muchos versículos En la Biblia Que habla Pasajes que hablan De viudas Mujeres que estaban solas Y como Dios Las tiene en un trato Especial Porque cuando una mujer Está sola Y no tiene su marido Está en una situación Muy vulnerable Es presa fácil De hombres Que nomás andan buscando Divertirse con mujeres Y ellas en la necesidad De tener un esposo Caen muy fácil Pero Dios Tiene un especial cuidado Sobre este tipo de mujeres Junto con sus hijos La ternura Y el cuidado De Dios Se extiende A las mujeres Que están solas Ya sea una viuda O divorciada O que esté sola Pues ¿Por qué? Porque Dios Es el único Que conoce Y entiende La verdadera situación De una persona En esa Con esas características Hay muchas razones Por las cuales Una mujer Puede estar sola Actualmente Criando a sus hijos Y enfrentándose A la vida Que es bastante dura Si de por si es dura En una situación De sola Pues Es muy complicado Hay muchas preguntas Que están ahí En el aire ¿Por qué se quedó sola Una mujer? Bueno ¿Fue abandonada Por su marido? ¿O ella abandonó Al marido? ¿O nunca se casó Pero tiene un hijo? ¿Está sola Con sus hijos? Porque simplemente Quedó viuda En fin Si Hay múltiples razones Cualquiera que sea La razón Bueno La realidad es que Están solos Si Pero también Dios Tiene cuidado De ese segmento De la iglesia Debo Anotar nuevamente Que Hay también Casos Que son los menos En comparación Con las mujeres Pero también hay Hombres solos Que están criando Hijos Y aquí tenemos Un número De ellos Y bueno Siguen estando En esa soledad Pero el porcentaje Pues es incomparable No hagan de cuenta Que está así Es muy Siempre el número De mujeres solas Es muchísimo mayor Que el de hombres Solos Entonces una mujer Que está sola Pues se enfrenta Muchas situaciones Muy difíciles Como por ejemplo Se deprime Constantemente Porque ve la situación Ve los hijos Ve como están las cosas Y dice Y ahora que voy a hacer Hay sentimientos De culpabilidad Temores de enfrentar La vida De crear a sus hijos Ellas solas Sienten soledad De pronto surge La necesidad De Pues de De rehacer su vida Y empiezan una relación Con algún varón Pero luego Ay que van a hacer Mis hijos Este como Como lo van a recibir Una vez Escuché a una muchacha Que decía Ah no Si mi mamá se muere O mi papá se muere Yo no voy a aceptar Al esposo O a la esposa Que agarre otra vez Mi papá O mi mamá Y yo le dije Bueno pero tú eres cristiana No Dice si Pero es que no Entonces es difícil Es muy complicado Una situación así Una chica Precisamente Preguntó Hizo una Cuestión Cuestionamiento Ella dijo lo siguiente ¿Por qué Se hace a un lado A las mujeres? ¿Por qué se les discrimina En algunas iglesias A las madres solteras O a las mujeres solas? Esto Después yo me enteré Pues lo dijo Porque Ella asistía A una iglesia Donde era obvio Una Un menosprecio Hacia la mujer sola Si Por ejemplo No las incluían En algún servicio En la iglesia No querían Bautizarla O sea Muchas exageraciones Pero esta Esta muchacha Dijo ¿Por qué se discrimina En las iglesias A las mujeres solas? O a las madres solteras O a las viudas Si Dios Que es nuestro Padre También es soltero Dijo Y bueno La respuesta es Bueno es que Dios No es hombre No es como nosotros Entonces Él No necesita casarse Aunque alegóricamente Nosotros somos La esposa de Cristo Si Pero como su esposa Va a vivir Por siempre con él Pues él nunca se va a quedar viudo Así es que Sigamos adelante Fíjense que hay Muchos casos De mujeres solas Cuando digo solas Estoy incluyendo viudas Mujeres que fueron abandonadas Mujeres que se divorciaron Y Muchas De ustedes O algunas de ustedes Llegaron A los pies de Cristo Ya en una condición Semejante De soledad Ya venían con divorcios Ya venían Abandonadas O abandonaron Que se yo Diferentes situaciones Pero es necesario Evaluar Cada caso Es muy complejo Este problema Dentro de las iglesias Como dentro de la sociedad La iglesia no está exenta ¿Por qué? Porque Según la Biblia Que vamos a verlo más adelante Una mujer Las mujeres Solas Según la Biblia Tienen que estar sujetas Al liderazgo A falta del esposo El liderazgo Es la que las guía Les aconseja Etcétera Entonces Es complejo Porque A veces Nosotros Ejercemos La Pues la guianza El pastoreo La disciplina Inclusive Y Cuando no hay Conocimiento De causa Y Alguno de ustedes Se da cuenta De alguna acción Que nosotros hicimos A veces Nos tachan Nos juzgan Muy drásticamente Como Ay les falta amor Es que Yo quiero Que traten de entender Que cada caso Lo tratamos De manera Muy individual Y una vez Que lo tratamos No nos paramos aquí Hermanos La hermana fulana Que es una mujer Divorciada Está así por esto Y Imagínense O sea Así no se tratan Las cosas Pero si Nosotros Abordamos El asunto Y es complicado Porque Por ejemplo Mire Se lo voy a extraer Con dos ejemplos Cada primer domingo Del mes Presentamos A nuestros hijos Los presentamos Al Señor Es una práctica Del antiguo testamento Pero nada impide Que hoy Nosotros lo hagamos Que bonito Es dedicar Nuestros hijos A Dios No es cierto Y seguramente Ustedes han visto Aquí Como pasan Las parejas Pero a veces Ven A alguna mujer Sola Con un hijo Ya de 10 años Y uno Y uno De dos años En los brazos Pero Ustedes Probablemente Se den cuenta Que hay otras Que están así Pero que no Se las presentaron Los hijos Aquí Entonces Juzgan mal Aquí es donde yo Les pido Que pongan atención Y que Aprendan prudencia No es deliberado Ni nada más Así El asunto No Se trata Cada caso ¿Por qué? Porque hay que analizarlo ¿Cómo venían? ¿Cómo están ahora? El por qué A veces No Se presenta El hijo O los hijos De alguna mujer Sola Públicamente Entonces ¿Por qué? Ahí está Lo complicado Porque como se trata De manera individual Es muy difícil Imagínense No es prudente Dar toda información A todos ustedes Entonces A veces Van a ver Mujeres Que Solas ¿Sí? Que se presentan Sus hijos Pero a veces Otras no ¿Por qué? Se lo voy a Contestar Con este caso Que tuvimos Aquí en Casa de Oración Había una mujer Que Empezó a asistir Y ella Madre soltera Y venía allá Con un par de pequeños Bueno Estuvo allí Estuvo un año Dos años Y de pronto Este Su estómago Empezó a crecer Ustedes me entienden ¿No? Entonces nosotros Lo notamos Dijimos Ah caray No es casada ¿Cómo está embarazada? Entonces Se le abordó Y Ay bueno Es que caí Dijo Bueno pues Arrepiéntase Y en fin ¿Verdad? Pero se desapareció Y finalmente Después Dio a luz Parece que se fue A otra ciudad Regresó Dio a luz Y ya se presentó En la congregación Con un bebé De seis meses Entonces Ya Algunas Personas La conocían Aquí Tenían tratos Con ella Entonces Ella dijo Yo quiero presentar A mi bebé Entonces Allí Le dijimos Que no podíamos Hacerlo De manera Pública Lo que importaba Era hacerlo Delante de Dios Pero ¿Por qué Públicamente No? No me discrimine Nos decía No, no, no Me discriminen No me hagan un lado Porque Mira El bebé Ciertamente No tiene Culpa de nada Él es inocente Pero si nosotros Hacemos Una Algo así Estamos enviando Un pésimo Mensaje ¿Me estoy explicando? Porque al no ser Un mandato Así Del Nuevo Testamento De presentar A los bebés Al hacerlo De esa manera Las que conocen No todos conocen Porque es muy grande La congregación Y no se conocen Todos Pero los que si se conocen Así como que Ay oye Pues mira Como que no es tan mal O sea Pues hasta Oraron por ella Y es un mal mensaje Se lo tratamos De explicar Y más o menos Lo entendió Entonces oramos Por ella En la oficina Que tenemos Acá atrás Y bien Lo aceptó Varios pastores Oramos por el bebé Y lo presentamos Delante del Señor Bueno Y ella siguió Arrepentida Supuestamente Al paso de un tiempo Otra vez la pancita Le empezó a crecer Y dijimos Ah caray Oiga hermana ¿Qué pasó? Y otra vez No es que caí Ay bueno Pues algo grave Hay aquí Igual se desapareció Y cuando ya dio luz Se volvió a presentar Con su nuevo bebé Y lo quería presentar Y le dijimos Hermana No No Ok El bebé no tiene Nada que ver Pero Tratamos de llevar Al arrepentimiento Y todo lo que tiene que ver Porque en la casa De Dios También debe haber orden Si o no Y pues Nosotros somos Los que Dios Autorizó Para Ejercer la disciplina Y bueno La llevamos Al Señor Para que se arrepintiera Etcétera Pero no le presentamos Al bebé Menos En el segundo Y luego de hombre Diferente Entonces Dijimos No No Oramos por el niño Si Pero Ok Ahí siguió No hermano Ay que perdón Bueno ok Pasó un tiempo Y el rato otra vez Oiga no 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 O sea Ese ya fue un caso Al extremo ¿Entienden? Pero Esto se los Se los Comento No para exhibirla A ella Porque Ella se fue Ofendidísima De la iglesia Diciendo Que aquí no hay amor Que Que nada más A los hijos De ciertos hijos De ustedes Se les presenta Y a sus hijos No Imagínate De diferentes padres De una chorrera De niños O sea No 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 está bien Eso ¿Me explico? O sea La Biblia No 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 concilia Con eso Entonces Ella no estuvo Dispuesta A sujetarse A la disciplina Del Señor Y se fue Muy ofendida No me voy a ir A un lugar Donde si me acepten Donde le dejan Tener 15 hijos De 15 hombres Diferentes Pues tal vez Hay por ahí Alguna iglesia Que si las hay Pero Entonces El tema Hermanos Es muy complicado ¿Alcanzan a entender Más o menos? Entonces Lo que les pedimos A ustedes Es prudencia En sus comentarios Si no tienen Conocimiento De causa Mejor no comentar Nada Para no Hacer tropezar A los débiles O a los nuevos O O O no Para no avalar Incluso conductas Incorrectas De gente Que Pues que Dice Dice cristiana Se mete entre los cristianos Pero viven Licenciosamente No viven Conforme a la palabra De Dios Entonces Hay muchas situaciones Por medio De las cuales Mujeres Quedan Solas Criando A sus hijos Hay otras Que si Fueron Abandonadas Por el marido Otras Simplemente Quedaron viudas Y de pronto Se vieron En una situación Real De Y ahora Que hago Con mis Tres hijos Es muy complicado Para ellas Pero Dios Es un Dios Que incluye A todo aquel Que se arrepiente Dice la Biblia Que el Escogió De lo peor Que había en el mundo Y eso De escogió Se refiere a los Que vinieron a el En respuesta Al oír el Evangelio Si Lo necio Escogió Dios Para avergonzar A los sabios Lo que no es Para deshacer Lo que es De donde venimos todos Del mundo Y como veníamos Todos traemos Un pasado negro Pero el Señor Nos perdonó Y nos limpió Bueno este segmento De la iglesia Que son las Madres solas O las mujeres solas Es un segmento Que también debe ser Atendido Y las mismas Promesas Para todos Las incluye a ellas Están incluidas Ahí Por ejemplo Primera de Pedro 5 7 Al estar En una condición De De Madre soltera O de viuda O abandonada O como haya sido Bueno Aquí hay promesa Del Señor Primera de Pedro 5 7 Dice Echando Toda vuestra Ansiedad Sobre Él O sea Depositando Toda vuestra Ansiedad Sobre Él Aquí Ansiedad También se puede Traducir como Preocupación Como inseguridad Entonces Poniéndola En quien En el Señor Escuchen esto Las mujeres solas Dice Porque Él El Señor Tiene cuidado De todas ustedes Vamos a enfocarlo En ese sentido Es para todos Pero me voy a enfocar allí Tiene cuidado De ustedes Mujeres En su soledad En su depresión En su En su fragilidad De una situación Semejante Dios Es el único Que puede Suplir toda necesidad Llenar el corazón Para que La mujer En esta condición O el hombre En esta condición Salgan adelante Entonces Dios Está prometiendo Que Él te va a ayudar A llevar la carga Hay mujeres Que vivieron Licenciosamente Este es otro Caso Diferentes Y llegan A los pies De Cristo Y los hijos Que tienen Fueron hijos Que tuvieron En amaciato O se metieron Con un hombre Casado Y cuando llegan Al conocimiento De Cristo Y empiezan A oír La palabra De Dios Se sienten Muy mal Se sienten Tienen sentimientos De culpabilidad Pero yo quiero decirles Que si se han arrepentido Genuinamente Delante del Señor Él ha perdonado Sus pecados Y los ha borrado ¿Entienden? Para que se vaya El sentimiento De culpabilidad Lo que ahora Hay que hacer Es enfrentar Las consecuencias De esas Situaciones En las que Cada quien Nos hemos metido Entonces Él quiere llevar Nuestra carga Perdonando nuestros Pecados Pero también Él quiere ayudarnos Sostenernos Consolarlas ¿Para qué? Para que puedan Seguir adelante Lo único Que el Señor Te pide Es que confíes En Él Porque dice Depositando Toda vuestra Ansiedad En el Señor O sea Toda tu Intranquilidad Tu inseguridad Tus temores Depositarlos Y confiar Porque Sin fe Que dice la Biblia Es imposible Agradar a Dios Entonces Si usted es una mujer Que está en una condición De soledad Viuda O como haya Como la razón Que sea Usted Confía en el Señor Deposítele en Él Sus cargas Y el Señor La va a sostener Esa es promesa Del Señor Vamos al Salmo 68 Versículo 5 Que es el Salmo Que Tomamos de Inicio Porque aquí hay una promesa Que incluye Pero habla de manera Específica Con este tipo De situaciones En una mujer Fíjate lo que dice Salmo 68 5 Dice que Dios Es padre De huérfanos O sea Un huérfano Es el que no tiene Su papá natural Ok La Biblia De alguna manera Me falta tiempo Para explicar Todo el tema Pero A la mujer Que quedó sola La compara Como una viuda O sea No tiene A A A un hombre Que Forme un matrimonio Entonces Está sola Entonces dice Padre Que Dios Es padre De huérfanos ¿Quién es el padre De tus hijos En este caso? Pues Dios Imagínate Padre Y como padre Él va a suplir Las necesidades Como padre Te va a guiar Va a guiar A tus hijos Como padre Va a cuidar Tu entorno Como un buen padre Padre de tus hijos Esto es lo que está diciendo Dios mismo Que Él es Dice Padre de huérfanos Y ¿Qué más dice? Defensor de viudas Y vamos a A ponerlo así Defensor De mujeres Que están en una situación Frágil Que puede ser de viudas O de abandono O como sea Pero están solas Él es defensor De este tipo De mujeres Pero de una manera Especial Hay muchos versículos En las escrituras Pasajes enteros Donde Dios Reprochaba El maltrato A las viudas Donde Dios Por ejemplo A los gobernantes De Israel Les reprochó Que cuando Había un juicio Donde estaba involucrada Una mujer sola Una viuda Y el juez Menospreciaba La viuda Y ejercía El derecho En favor Del que le daba Dinero Dios Les hablaba fuerte Y les decía Así Así como ellas Están viudas Así Tus mujeres Quedarán viudas O sea Dios Al tener un cuidado Especial Por la mujer Porque está En una fragilidad El que se mete Con una mujer Viuda O sola Para engañarla Para abusar De ella Para hacer cualquiera Que se traspase Los límites Se está metiendo Con Dios Entonces ¿Quién es tu defensor Mujer? Dios El que quiera Engañarte Y el que quiera Afraudearte Porque te ven mujer sola Se va a meter con Dios Encomiéndale a Él Tu causa Y tú vas a ver Con tus propios ojos Como Dios obra A tu favor Una de las recriminaciones Fuertes que Jesucristo Nuestro Señor hizo A los líderes de Israel De su tiempo Fue Ustedes Les dijo Hipócritas Sepulcros Blanqueados Les habló muy fuerte Y les dijo Que devoráis las casas De las viudas ¿Se acuerdan De ese texto? ¿Qué significa Que devoraban Ellos los líderes De Israel Las casas De las viudas? Lo que sucedía Era Que Los líderes De Israel Cuando sabían Que se había muerto Epafrodito González Ellos Investigaban Si había dejado Bienes Si había dejado Herencias A la viuda Obviamente Entonces Si se daban cuenta Que le había dejado Un negocio Dos casas Y una buena cantidad Asegurada Asegurada Allí en el banco Ellos Llegaban Ponían cara De pie Y decían No hermano No se preocupe Nosotros La vamos a cuidar Que era responsabilidad De ellos A falta del varón Ellos tenían Que guiar Nosotros Le vamos a decir Pero sabe una cosa Tiene que entregarnos Todo Porque nosotros Ahora la vamos A dirigir Y las despojaban Y eso era Un abuso Y el Señor Se lo recriminó En su cara Por eso Este texto Donde Estamos leyendo Que el es padre De huérfanos Y defensor De viudas Es porque Dios Tiene En un lugar Y en un cuidado Especial A este tipo De mujeres Así es que Hay que respetar A las viudas Y hay que respetar A las mujeres Solas Amén Pero sigue diciendo Dice el versículo 6 Dice que Dios Hace habitar En familia A los desamparados O sea Te injertó En la familia De Dios Como cantábamos Hace un rato Somos uno en Dios Somos una familia Etcétera Si Ahora hemos sido Injertados Hemos sido adoptados Y formamos parte Del cuerpo de Cristo De la iglesia De toda lengua Tribu Nación Raza Sin distinción De posición social O económica Y eso es algo Maravilloso Que es distintivo Del cristianismo Pero vean El versículo 6 Dice que El Señor Saca a los cautivos A prosperidad Aquí los cautivos Tienen que ver Cautivos de sus temores Tiene que ver Con el versículo 5 También De que una viuda Es una mujer Con muchos problemas Internos Como ya expliqué Los huérfanos Pues no se diga Pero el Señor Dice que saca A los cautivos A prosperidad Aquí prosperidad En el hebreo Se traduce También por libertad O sea El Señor Quiere darles Una libertad A todos Pero están incluidos Este segmento De la iglesia Las mujeres solas Pero luego dice Más los rebeldes Habitan en tierra seca ¿Qué significa eso? Miren Hay un dicho No se sea mexicano ¿No? Porque ahora que Estábamos en Suecia Nos dijeron Un refrán Que yo pensé Que era mexicano Y no era mexicano Bueno Este dicho Dice que Hay de todo En la viña del Señor ¿Ha oído ese dicho? Y tiene Tiene su sentido Fíjese Así como hay Mujeres virtuosas Que son solas Viudas O solteras O madres solteras Y han demostrado Un virtuosismo En su comportamiento Han demostrado Los frutos del Espíritu Son mujeres Que Irreprensibles Que se conducen En santidad Con integridad Y son ejemplos Para muchos También está La otra parte Porque hay de todo En la viña del Señor Pero miren hermanos Hemos tenido Mujeres muy rebeldes Si Que se les complica La condición De soltería O de soledad O que están Solas Todavía En algunas mujeres Cuando Por ejemplo Una mujer Que trabaja Tiene un negocio Tiene gente A su Subordinada A su Liderazgo Ella es la dueña De un negocio O Mujeres que Dirigen Toda una empresa Y lo hacen Con bastante Sabiduría Y lo hacen Muy bien Y la empresa Desarrolla Y crece Este tipo De mujeres Como se acostumbran A ordenar Se acostumbran A mandar Se dan Se dan Casos Por ejemplo Que el subgerente Es un hombre Pero está subordinado A ella Entonces Ella le puede decir Oye me sirve un café Por favor Y el otro Si pues una atención Oye quiero que hagas esto Por favor Mira Estas son las instrucciones Este día Por favor Y le ordena A un varón Entonces Esa mujer En un momento Dado Alguien le comparte Se arrepiente Recibe a Cristo El Señor La recibe En la iglesia Pero Sus Costumbres Y su manera En como se desarrolló Si no entiende O va entendiendo Cabalmente Las instrucciones La palabra de Dios El orden de Dios Y todo está Aquí en la palabra Si una mujer Así Aunque sea cristiana Si no lo entiende Va a causar Muchos problemas ¿Por qué? Porque como está Acostumbrada A ordenar A mandar Pues al rato Hasta el pastor Le truena los dedos No Estas cosas Se hacen así Ay Se me apareció Y no Pero también Hemos tenido Muchos casos Un buen número De casos De mujeres Que dirigen Empresas O tienen Sus propios Negocios Dan asesoría O sea Tienen un liderazgo Allá afuera En el mundo De los negocios Pero que se han convertido Y lo han entendido Y algunas sirven En los distintos Ministerios Y son mujeres Que al entender Se vuelven sumisas Y ellas entienden Que así como ellas dan órdenes Y los otros les obedecen Ellas entienden también su papel Y no les cuesta mucho trabajo Porque han entendido Y se niegan a sí mismas Y son obedientes Y son gente muy capaz Pero la cosa sigue siendo complicada Porque cuando no existe este entendimiento La cosa se pone difícil ¿Si? Ahora Y más cuando No hay un liderazgo De varones sólidos En una iglesia Las mujeres Pueden tomar La iglesia Si Hay iglesias Donde Desde la que dirige La alabanza Hasta la que hace Los anuncios Y Todo lo hacen Las mujeres Y los hombres Ahí sentados Y tú dices Aquí hay un desequilibrio No que la mujer No participe Pero el liderazgo Es del varón Bueno Seguimos adelante Con otra promesa Muy bonita Muy interesante Abra su Biblia En Isaías 54 4 Ahora ya Ya voy a incluir Cuando digo Abra su Biblia Le voy a decir Encienda su Biblia Porque ahora ya Muchos traen Su computadora Y su Smartphone Y no se cuanto Su Ayapá O como se llama Ah el Ipad Isaías 54 4 Mi hermano dice Yo ya traigo Mi hijo Yo ya traigo Mi hijo Bueno Isaías 54 4 Ya lo tiene ahí Mire esta Esta promesa Que vamos a leer Déjame explicarle Brevemente Es una Promesa Dada A Israel Como nación Si Y Dios Habla de manera Alegórica Y pone el ejemplo Como de un esposo Con la esposa Dios Israel De ese tiempo De Isaías Habían abandonado Al Señor Y alegóricamente Lo maneja Como si hubiera Como si Un matrimonio Que se fueron Y abandonaron A Dios Si Entonces Ciertamente Aunque es una Promesa Para Israel Esta promesa Esta promesa También nos Alcanza A nosotros Porque también Somos Ahora Hijos De Dios Leamos pues Isaías 54 4 Le dice el Señor A Israel No temas Porque una de las De las Distintivos De una mujer Sola Es el temor Lo primero Que le dice Es No temas Para tratar De infundirle Seguridad Y esto Te dice el Señor No tengas miedo Confía Tranquila Confía en mi No temas Le dice Pues no serás Confundida Y no te avergüences Porque no serás Afrentada Sino que te olvidarás De la vergüenza De tu juventud Cual era ahí La vergüenza Que se refiere Dios ahí Que había quedado Como Viuda Sola Dice Y de la Afrenta De tu viudez No tendrás Más memoria Porque cuando Ellos se alejaron De Dios Es como una mujer Que abandona Al esposo Y es como una mujer Viuda Ya no tiene marido Pero esto le trajo Muchas consecuencias Israel se volvió Al Señor Y dice Por eso la promesa Versículo 5 Porque tu marido Dice Es tu hacedor Ahora fíjate bien Quien es ahora El marido De una mujer Viuda De una mujer sola El Señor El Señor Es el que va A protegerte Como un marido Lo hace A dirigirte A etc A sustentarte Como está estipulado En Efesios 5 Que el marido Es cabeza De la mujer Ahora el Señor Es tu marido Tu hacedor Dice Jehová de los ejércitos Es su nombre Y tu redentor El santo de Israel Dios de toda la tierra Será llamado Porque como A mujer abandonada Y aquí utiliza Un simil Como una mujer Abandonada Aquí le cambia Un poco El significado Que a fin de cuentas Es como mujer sola Fíjate lo que dice Porque como Mujer abandonada Y triste De espíritu Porque si está Una mujer abandonada O sola Pasan muchas tristezas Dice Te llamó Jehová Y como A la esposa De la juventud Que es repudiada O sea Que el marido En su juventud Se casó Con un hombre Pero de pronto Este Malandrín Le dice Sabes una cosa Ya no Ya no te quiero No quiero nada Contigo Y la repudia La abandona Y se va Con otra mujer Y ella se queda Sola Dice Porque como A mujer abandonada Y triste De espíritu Te llamó Jehová Y como A la esposa De la juventud Que es repudiada Dijo el Dios tuyo Por un breve momento Te abandoné Y aquí ya le dice A Israel Dios Se tuvo que apartar De Israel Y aquí le da Otro segmento De la relación De Dios con Israel O la relación De Él con nosotros Por un breve momento Te abandoné ¿Por qué? Porque el pecado Es lo que hace Separación Entre nosotros Y Dios Por eso Él nos invita Una y otra vez A la reconciliación A los que somos cristianos Y al arrepentimiento De todos tus pecados El que todavía No sigue a Cristo Por un breve momento Te abandoné Pero te recogeré Con grandes misericordias Mira esta frase Pero te recogeré O sea Te volveré A cobijar Con grandes Digan todos grandes Grandes misericordias ¿Por qué? Porque es un Dios El Dios que tenemos Es un Dios Misericordioso Paciente Dios lleno de gracia O sea de favor Un Dios de amor Perdonador Pero también es un Dios justo ¿Entienden? Bueno ese Te va a recoger Con grandes misericordias Dice el versículo 8 Con un poco de ira O sea de enojo Porque Dios se enoja Escondí mi rostro de ti Por un momento Mientras estuviste En tu pecado Pues la voluntad de Dios No es que pequemos Por eso la Biblia dice Hijitos Estas cosas les escribo Para que no pequéis Pero si alguno hubiere pecado ¿De qué tenemos? Un abogado Un defensor Que sale a favor nuestro Yo morí por él En la cruz Dice Pero con misericordia Eterna Tendré compasión De ti Dijo Jehová Tu Redentor Y así podemos ver Muchos pasajes En la Biblia De como Dios La viuda Cuando El tiempo de Elías ¿Se acuerdan? De Liceo Casos de viudas Que aparecen allí Como Dios Las sustentaba Como Dios Las cuidaba Lo mismo Él quiere hacer Con las mujeres Que de alguna manera Forman parte de la iglesia Pero que están solas Ahora Vamos al Nuevo Testamento Porque ahí vamos a encontrar Principios Vayan buscando Primera Timoteo Aquí vamos a encontrar Principios Que nos ilustran Nos enseñan Sobre el trato Y el cuidado A las mujeres Que por alguna razón Están solas La Biblia Llama Viudas Pero se entiende Que las que están solas Para que de alguna manera Nosotros Pues aprendamos Sobre esto Porque Debe de haber Un entendimiento En toda congregación Ya tienen Primera Timoteo Ahora capítulo 5 Versículo 3 Estas son las instrucciones Hermanos Apostólicas Precisamente Del apóstol Pablo A un pastor Llamado Timoteo Que era muy joven No tenía mucha experiencia Él había iniciado La congregación Y Pablo se enteraba De situaciones Que estaban Sucediendo en la iglesia Que Timoteo pastoreaba Y el Espíritu Santo Le inspiró Esto que hoy tenemos Como Como escrituras Inspiradas por Dios Para el gobierno De la iglesia ¿Están listos? Ok Primera Timoteo 5 3 Pablo le dice Honra A las viudas Que en verdad Los son Ah caray Que algunas Se hacen pasar Como viudas ¿O qué? Porque dice Las que en verdad Los son Bueno vamos a responder Adelantito Esto que dice Pablo Pero lo primero Que quiero mencionar Es la palabra Honra Honrar aquí Se refiere Respeto A la mujer Que está sola Pero también Incluye Una observancia Hacia la mujer Que es sola Para ayudarla En sus necesidades En sus situaciones De crianza Con los hijos De trabajo O sea Hay múltiples situaciones Que una mujer Sola Enfrenta Hay un episodio En el libro De los hechos Capítulo 6 Donde aparentemente Había discriminación A las viudas De los griegos Y hubo disención Porque creció El número De los discípulos Y en aquel tiempo Como había persecución A causa de ella Un buen número De cristianos Entraban en pobreza Extrema De manera Que los que tenían Posesiones Dice que las vendían Y llevaban el dinero A la iglesia Y los apóstoles Administraban Para suplir Las necesidades Fundamentales De los que estaban En una situación Muy apremiante Y aquí había problemas De la distribución Del mantenimiento Diario De las viudas Entonces dice Dice Hechos 6 Que los apóstoles Dijeron Bueno Nosotros Vamos a hacer algo Guiados por el Espíritu Santo Por supuesto Eligieron Escogieron Diáconos Fueron los primeros Diáconos de la iglesia A quienes les encomendemos Este trabajo Y esos hombres Tenían que reunir Ciertos requisitos Como Maridos de una sola mujer Prudentes Decorosos Justos Que no hicieran Partidismos Gente prudente Que distribuyeran A las necesidades En este caso De las viudas De los griegos Y de los judíos Igual Sin distinción Sin favoritismo Sin compadrasgos O como Usted le quiera llamar Y eligieron a varones Con unos rasgos De carácter De Cristo Notables Y los apóstoles Dijeron Para que nosotros Podamos seguir Dedicándonos A la predicación Del evangelio De la palabra De Dios Bueno Entonces Pablo Le dice Honra a las viudas Que en verdad Lo son Porque dice Las que en verdad Lo son Porque algunas mujeres De la sociedad En Éfeso Donde estaba Esta iglesia Se corría La voz De que En las iglesias Cristianas Había como Un espíritu Fraterno Como un espíritu De amor Y de cuidado Entonces El que estaba En una necesidad De alguna manera Se le ayudaba Con consejo O a veces Con el pan cotidiano Entonces Eso se corrió Fuera La gente Se daba cuenta Entonces Mujeres Que no tenían Que ver nada Con Cristo Se aprovechaban De la situación Y por eso Pablo le da Esta instrucción Honra a las viudas Que en verdad Lo son Porque estas Llegaban Y se anotaban En la lista De viudas Pero algunas No eran viudas Si no Querían aprovecharse De la bondad Y de la generosidad Y del buen corazón De los cristianos Y fíjese Que eso sigue sucediendo El día de hoy Casi no hay reunión Por no decir Que no hay Ninguna reunión Donde al final De cada reunión Se acerque alguien Y diga Oiga pastor Sabe yo necesito Que me ayude A ver En que le podemos ayudar Este bueno Es que me dijeron Que aquí ayudan Pero en que consiste Su ayuda Una vez uno Llegó y dijo Una persona llegó Y me dice A mi Estaba hablando Conmigo Me dice Ah yo se que aquí Son mi buena onda Me dijeron Que aquí ayudan Y yo estoy En una necesidad Premiante Y que necesita A ver Dígame A ver si podemos ayudarlo Es que necesito 800 mil pesos Dice Y yo hice Y yo hice lo mismo Que usted Así Pero como Nacimos Una noche Pero no nacimos Anoche Y la escritura Aquí nos advierte De este tipo De personas Ah si es que Necesitas 800 mil pesos Si Si Y pues Mire Vine A la reunión De ayer Del sábado Y es un montón De gente Y luego Y es un montón Y ahorita Ni se diga Son miles De personas Que llegan aquí Y si cada uno Me da 100 pesos No pues ya la hice Hasta me va a sobrar Dice Ah mire Y que Y que le hace suponer A usted que le vamos A dar 800 mil pesos Pues es que Ustedes son cristianos O no A ver Que harías tu No bueno La escritura Nos instruye A las que en verdad Lo son Hay mucha gente Que se mete así Y nosotros Tenemos que Juzgar O sea Discernir Y preguntar Hay veces que Viene gente Oiga pastor Fíjese que Así Así Tú eres Miembro de la Congregación Y algunos Se ofenden Ah Tengo 5 años No No se enoje Es que es obvio Tenemos que Preguntar Porque tenemos Que ayudar A los que en verdad Lo son Mayormente De la congregación Porque somos Una comunidad Pero algunos Se ofenden Entonces Desde los tiempos Apostólicos Se dan este tipo De situaciones De gente Que abusa Gente que incluso Viene a las reuniones Se sientan Y te ven Y te ven Específicamente Y si alguno Se sale No se evidencie Así tan O evidencie Tan O sea Porque se meten Entre nosotros Y se sientan Junto a ti Ahora no sospeches De tu hermano Que está allí O A lo mejor Puedes sospechar Pero empiezan A hacerte plática Y al final De la reunión Te dicen Oiga Fíjese que Tengo a mi esposa Enferma Y te sacan Una Una receta Toda arrugada Del año 2005 Y te dicen Que su esposa Se está muriendo En el hospital Y que necesita 500 pesos Y como tú eres Muy buena onda Tú eres muy Eres un cristiano Generoso Entonces Te sacan 500 fácil O 100 Pero luego Se brinca Para acá Y en una reunión Le puede bajar A 5 10 personas 100 pesos Y ahí son 1000 Pero por servicio Y los hemos detectado Entonces Escúcheme bien Siempre que alguien Le pida Pregúntenos O sea Si no lo conoce Claro Si ustedes Son amigos Y se conocen Bueno Ese es otro asunto Pero si no lo conoce Diga No, no, no Este A ver Espérenme Y hable a cualquiera De los pastores Porque hemos detectado Muchas veces Y de continuo Este tipo de gente Que no son Y que abusan De la generosidad De los cristianos Si Sigamos adelante Pues dice Honra a las viudas Que en verdad Los son Versículo 4 Fíjese Hasta aquí Algunas mujeres Solas O viudas A lo mejor A lo mejor Ya pensaron Y dijeron Híjole Que tremendo Pues al final Pues yo soy viuda Voy a decirles Que me ayuden Porque estoy En una situación Bueno Todavía no acaba La lectura Vamos a seguir Leyendo Dice Pero si alguna Viuda Tiene hijos O alguna mujer Tiene Sola Tiene hijos Que ya Se valen Por sí mismos O nietos No se queda allí Tiene hijos O nietos Dice Aprendan Estos Primero A ser Piadosos Para con su Familia Que tienen Que aprender Los hijos De una mujer Sola A ser piadosos Que significa Ser piadosos Significa A una actitud Solidaria Que deben De tener Los hijos Y los nietos Por los familiares Sus familiares En las situaciones Que requieran ayuda Obviamente Está refiriendo A hijos Hijos cristianos Porque los del mundo Pues eso Ni fu ni fa Ahora Seguimos leyendo Aprendan Primero A ser Piadosos Para con su Propia Familia Y dice No termina Ahí Y aprendan A recompensar A sus padres Que significa Recompensar Es una palabra Que en el griego Significa Devolver un beneficio Recibido Y que interesante De este texto Porque dice Si alguno Tiene viuda Si alguna viuda Perdón O mujer sola Tiene hijos O nietos Dice Aprendan Esos primero A ser piadosos Y a recompensar A devolver Un beneficio Recibido Como Se los voy A ilustrar Se acuerdan Cuando nacieron Si o no Yo no Yo no se Los que dijeron Que si Yo no se Como le hacen No Yo no Pero si me acuerdo Cuando tenia 5 años Pero lo que si Lo que si Este Les puedo asegurar Es que Cuando eran Bebes Que nacieron Tu despertabas A las 3 de la mañana Y despertabas A tu mamá ¿Quién te atendía? Eh Díganlo Tu mamá Te atendía A las 3 de la mañana A las 3 de la mañana Si no Pregúntale La vieguita Y luego Despertabas Y todo Ustedes entienden No Todo Pero como era Tu mamá Ella te cuidó Te bañó Te aseó Nunca dijo Ay que asco Me da mi hijo No Y tu Eh Y tu papá El otro día Iba a trabajar Como buh Así como Todo desvelado Y trabajaba Por vamos a juntar Para la cunita Y trabajó Arduamente Para que tú Tuvieras una cunita Cuando menos Y te cuidaron Y te llevaban A pasear Te llevaban A los juegos Y te empezaron Y te empezaron A educar Y empezaste A crecer Y cuando te Enfermabas Tu mamá No se quitaba De ahí De la cama Y te cuidó Tu mamá Y tu papá Y tu papá Bueno yo sé Que hay excepciones Aquí que algunos No tuvieron papá Fueron abandonados O que se yo No lo tuvieron Pero en términos Generales Se da esto Y aquí la instrucción Escuchen otra vez Aprendan a recompensar A sus padres O sea El beneficio recibido Los cuidados recibidos Ahora Tu Como un hombre Mujer Que ya te vales A ti misma Y a ti mismo No te olvides De tus viejitos Porque si hay algo Que afrenta a Dios De las cosas más Yo puedo decirlo así Que hieren el corazón De Dios Es que Un cristiano Los del mundo Pues esos están perdidos En sus pecados Pero que un cristiano No atienda A sus padres Los deje No No veas Cuáles son sus necesidades Y los abandone Si Hay un grupo aquí De jóvenes Que se van a las calles A predicar A las plazas Y una vez Un grupito ese Entre ellos Mi hijo Me dice Papá Este Estamos yendo a los asilos Con los ancianos Dice Fíjate cuando llegamos Los ancianitos Se ponen bien contentos Y lloran Y nos abrazan Y otro decía Lo mismo Y Bueno esto Es muy continuo Déjeme decirle Una cosa Los asilos De ancianos No deberían De existir En ninguna sociedad Porque eso habla Del Del desprecio Y del abandono Claro Claro hay casos Donde No tienen a nadie Pero generalmente Sucede esto Yo les dije A estos jóvenes Pregúntale a uno De esos ancianitos Si tienen hijos Te van a decir Que si Pregúntales Cuanto hace Que no los visitan Y vas a ver Lo que te dicen Si efectivamente No pues que Cuatro años Que no me visitan Mis hijos Tengo cuatro Tengo tres Todos son profesionistas Ay uno es deportista Y empiezan a hablar De sus hijos Muy orgullosas Pero pronto Empiezan a llorar Pero me tienen Aquí abandonada Me tienen abandonado Ahora ¿Cuántos ustedes Tienen padres? Levanten la mano Híjole Casi todos Miren Volten Levanten la mano Casi todos Pues a mi Nomás me queda Mi mami Allá está Autora de mis días Que ya andan Rondando los 90 Mi papá ya murió Bueno Fíjense Casi todos Tenemos papás Ahora ¿Qué haces con tus papás? ¿Qué dice aquí? Que aprendan A qué? A recompensar A devolver El beneficio No es que aparece un niño Y tú fuiste niña Es que se comporta Como un niño Y tú ¿Cómo te comportabas? Y te aguantó No sean ingratos Hermanos Porque esa ingratitud Es una ofensa En contra de Dios Los ancianos En Israel Los viejitos Y en muchas culturas Como la japonesa Y alguna que otra Por ahí Tienen mucho cuidado De los ancianos De los viejitos Fíjense Aquí el gobierno Es el que tiene que andarse Haciendo cuidado De los viejitos Y por cierto Es un cuidado Que bueno Da lástima ¿No? A la vez Pero yo me acuerdo Cuando mis padres Comenzaron a envejecer Yo me acuerdo Cuando mi padre Se tuvo que jubilar Porque pues ya no daba Para más Ya estaba anciano Y se jubiló Y se jubiló Y recibió Una pensión No, no Yo dije No, que tremendo Una cantidad Exorbitante De mil doscientos pesos Al mes Entonces Entonces es obvio Bueno Estás viendo Él siempre se valió Por sí mismo Y muy trabajador Pero tuvo que jubilarse Entró en la vejez Ya no Ya no podía igual Ya no le daban El mismo trabajo Se tuvo que jubilar Su pensión De mil doscientos Y aumenta como Tres pesos cada año Y los sueldos De los diputados Ustedes saben Como está todo el rollo Ellos se reparten Pero en fin No es culpa de ellos Ahora El asunto allí Me involucraba a mí A mí Yo en la persona Yo voy a hablar por mí No por mis hermanos Porque ellos También hacen lo suyo Pero a mí el Señor me dijo Bueno ¿Qué vas a hacer por tus padres? Esta escritura Me habló a mí Dios me estaba hablando A mí ¿Qué vas a hacer? Entonces yo hablé Con mi esposa Porque yo sentí Claramente De llevar a mis padres A vivir a mi casa Y cuidarlos Porque ya Este Lo requería Y estuvimos de acuerdo Nuestra familia Es sólida Y este En fin Dios nos permitió Construir una casa Y ahí les hicimos Un cuarto Para ellos Y ahí estuvieron Y nosotros velamos Como la Biblia Nos enseña Ahora Lo que Yo lo hice Porque la Biblia Me estaba diciendo Y porque Yo dije Bueno Pues es que Son mis padres Y Mire le voy a contar algo Cuando mis padres No eran cristianos Yo estaba chiquillo Que tendría yo Como Seis años Siete años Mi padre Pues un hombre mundano Como cualquiera Hacía de las suyas Entonces Yo escuchaba Eventualmente Que mis padres Discutían Entonces Una familiar De mi mamá Le dijo Deja ese hombre Yo te pago El divorcio Le dijo Y yo Divorcio Que será eso Y oyendo todo Entonces Cuando llego a la escuela Yo estaba en primer año Le digo a la maestra Oiga maestra Que es divorcio Dice Bueno mira Divorcio es cuando Tus Los papás O una pareja Se separan Y cada quien se va Por su lado Y se casan Con otra mujer Tienen otros hijos Yo no sabía Yo dije No yo Yo Miren Eso me pegó bien fuerte Yo me acuerdo Entonces Yo llegué a mi casa Y yo no hallaba Como Como decirle Que no se divorcien Yo No sabía Ni abordar el tema Siquiera Yo nomás estaba así Pero Llegó ese familiar De mi mamá Y le volvió a decir Yo te pago el divorcio Yo pago el abogado Y mi madre A lo mejor ni se acuerda Pero fíjese Como yo lo escuché En mi acuerdo Ahorita se me vino a la mente Ella dijo Dice No Ya decidí No divorciarme Dice Porque yo no quiero Dejar a mis hijos Sin un padre Ah bueno Eso yo ahora Se lo agradezco Si me explico Por qué Porque tuvimos A nuestro padre Como haya sido Pero al paso del tiempo Conoció al Señor Y se volvió Un hombre Amador del Señor Un hombre sabio Etcétera Y que desarrolló Su carácter En el Señor Y ahorita ya está Con él Bueno Esa acción De mi mamá Oiga Yo no sé Dijo de una manera De una manera De una manera Extraordinaria Sobre la tierra Que no se olvidó Yo los animo Hermanos A que no se olviden De sus viejitos Que los respeten Los amen Si ya se hace Como viejitos Y a lo mejor Hasta tienen que usar Pañales ya De adulto Bueno pues Cámbiaselos Como él Los cambió Esa es su otra expresión Del cristianismo Los jóvenes de hoy menosprecian a los padres Bien horrible, bien horrible, no hay respeto No hay nada, todo eso se está Acabando hermanos, no dejemos Al menos nosotros como cristianos Morir eso que es parte del cristianismo ¿Cuántos dicen amén? Ahora fíjate El texto dice Porque esto es bueno y agradable Delante de Dios Que es bueno y agradable Recompensar a tus padres Pero en esta recompensa no cometan El error Porque tendemos a irnos al desequilibrio De que no le dan a la esposa A los hijos por darle a su mamá No, el orden es ahora Al hombre casado, tu esposa, tus hijos Y si tú tienes ya En tu corazón y en tu mente Entendido esto, Dios te va a bendecir Créamelo Ahora A través de los años Hay veces que yo digo Ay, yo quisiera hacer esto O sea, ayudar a alguien A hacer algo Y Dios me lo da O sea, ya viene Y luego, ah mira ya suplió El Señor Que tremendo Pero ya es un Es un recorrido Que algunos tienen que iniciarlo Apenas Esto es bueno y agradable Delante de Dios Ahora, sigamos en el versículo 5 Primera instrucción Sobre la mujer sola Segunda dice Más la que en verdad Es viuda Y ha quedado sola Oh Aquí habla de algo Muy importante Aquí quedar sola Significa Sin familiar Alguno Que le ayude Una mujer ya sola Viuda No, no tiene a nadie Debo decirles hermanos Que aquí hay mujeres En esa situación Y Por razón de la enseñanza Ahora es prudente decirlo No, no No es tocar trompetas Ni nada Porque pues es una ordenanza De la Biblia Pero casa de oración Por años Ha sostenido Algunas viudas Algunas mujeres Mujeres que están En una condición así O que fueron De plano abandonadas Y no tienen Absolutamente A nadie Y se les apoya Algunas pagándoles La renta Con sus alimentos Básicos Y quiero decirle Que eso es Parte del uso Que se le da A las ofrendas A los diezmos Que voluntariamente Ustedes traen A la casa del Señor Aparte de misiones Y otras Muchas otras Cosas Para hacer la obra Del Señor De manera que Cuando alguno De ustedes No corresponde En esa gracia Del Señor En generosidad Ustedes Alguno puede estar Siendo mezquino ¿Entienden? No se olviden De la obra Del Señor Porque lo que Estas mujeres Reciben Los Los huérfanos De los huérfanos Muy interesantes En cuanto a la generosidad Cristiana De algunos cristianos En los Estados Unidos Sobre todo De que cuando Ya son ancianos Ya hacen su testamento No pues que a mi hijo La casa de Hollywood Ay si No y que para mi hija Esto Y reparten todo Y en su testamento Incluyen La iglesia Yo le digo Fíjate que Yo le decía a Tony Oye eso Eso se me hace Algo Tan especial Y Tony me explicaba Dice mira es que Lo que pasa es que aquí En los Estados Unidos Ya hay una cultura De la generosidad Ya es parte de eso Ellos así los forman Desde niños Les enseñan A dar A dar Y muchos cristianos Todavía Lo Ellos Lo 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 piensan De esta manera Bueno yo Dios me bendijo Yo le reparto A mis hijos Pero también Dejo esto Para la iglesia Para misiones Y dejan una propiedad O algún bien O dinero Y lo incluyen Allí Y yo digo Que cosa Tan interesante Porque a veces No una vez Sino varias veces Ha habido gente Que me dice Oiga pastor Fíjense que yo Recibí una herencia Ah si Y Dice tengo que dar Esa pregunta Ni me las haga No No es que tiene que dar Es que Es que es algo Si Dios está bendiciendo Yo me he dado cuenta Que los que menos tienen Son los que más dan Es más Hay un episodio En el evangelio Donde Jesús está Así Parado junto al arca De las ofrendas ¿Lo ha leído? Y está ahí Dice Y estaba mirando Todo lo que todos echaban O sea que Dios si ve lo que damos Y de pronto Una mujer viuda Dice Que tenía dos moneditas Como dos moneditas De diez centavos Vino Y los Los puso ahí En el cofre De las ofrendas Pero era Todo lo que tenía Entonces Jesús Vio eso Y alzó la voz Y dijo Hey Escúchenme todos Esta mujer viuda Dio más que todos Ustedes Les estaba dando Una enseñanza Entonces Uno se molestaron Dice Como si yo Dio una fuerte cantidad Si pero ella Dio todo lo que tenía Tu dices de lo que te sobraba De la bendición de Dios De lo que excedió A lo que tu requieres Para vivir Pero esta viuda Puso todo lo que tenía Dio cien por ciento Y miren Tuvimos aquí Hemos tenido varios casos De mujeres solas Que no quedaron desamparadas Y De pronto Dicen ¿Sabe qué? Pastor Vendí una casa Y yo traigo este dinero Para la casa del Señor Yo digo Ay Es una mujer viuda Y todavía Con un Con un espíritu Tan generoso Bueno Esto tiene que irse Desarrollando En el corazón De cada uno De nosotros Entonces No olviden a sus viejitos Y si Dios Te ha bendecido Y pone en tu corazón No es ninguna manipulación De nada Y cuando ya estés Entregando el equipo Haces tu testamento Y para las misiones Para los niños De la casa hogar Para las viudas O para la predicación Del evangelio O lo que necesites Dejo también Esto en mi testamento Sería Si se hiciera Una cultura Al menos En esta congregación Dios nos ha bendecido Creo que vendría Más bendición Si Porque no No se ha detenido Y los misioneros Que se han enviado Bueno Habla de la generosidad De ustedes Pero algunos Tienen que entrar En esta En este Nivel Porque miren Hemos descubierto A través de los años Últimamente Que Algunos de ustedes Que vienen de iglesias Donde les quitaron Hasta el anillo De matrimonio Les quitaron Hasta los zapatos Y los desvalijaron Los fraudieron Se los transearon Los robaron Les vieron la cara Los asaltaron En despoblado Y ya que más me falta Les quitaron Muchas cosas Y se dieron cuenta Después que Los habían defraudado Les quitaron Sus pertenencias Los engañaron Y se sienten Mal y frustrados Y ahora ya conocen La verdad Pero se van Al otro extremo Y ahora no disparan Ni en defensa propia O sea No dan Ni para nada Ni para el papel Del baño O sea Se van al otro lado No hermanos No sean Los extremos Los desequilibrios Son dañinos Tenemos que Entrar en el equilibrio Y el hecho De que alguien Abuse De estas cosas No invalidan Los mandamientos Que están aquí Y la Biblia Si habla De dar Así es que Que el Espíritu Santo Siga haciendo Su obra Para que a nadie Le falte Cuando menos Lo necesario Sigo leyendo Para terminar Pero dice Pero dice Mas la que en verdad Es viuda Ya ha quedado Sola Espera en Dios Claro No tiene quien Le ayude Pero ahí está La iglesia Y es diligente En súplicas Y oraciones Noche y día Pero la que se entrega A los placeres Viviendo Está muerta Significa A viudas Que estaban Ahí en la iglesia Pero que de pronto Le daban rienda suelta Y un hijo Querían que lo presentaran Y otro hijo Y quería que lo presentaran Y otro hijo Y no No Dice No No Esta Esta se entregó A los placeres Ya Ya rebasó Dice No Mujeres así No Están violentando Los principios De Dios Dice el versículo 7 Manda también Estas cosas Y aquí es donde se extrae El principio de Manda también Estas cosas ¿A quiénes? A las mujeres solas Ahí es donde De donde se extrae El principio De que una mujer Que no tiene su esposo Necesita estar Sujeta Al liderazgo Como toda la congregación Pero De manera Para su protección Al liderazgo De cada congregación Manda también Estas cosas Dice Para que sean irreprensibles ¿Quiénes sean irreprensibles? Las mujeres solas O sea Que tengan testimonio Que se conduzcan Como mujeres cristianas Que no anden allí Haciendo sus cosas Ni nada No, 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 no Dice el versículo 8 Porque si alguno Se entiende Que tiene familiares necesitados No provee Para los suyos Y mayormente Para los de su casa Que en primer instante Que en primer instante Y al orden Esposo Esposa Hijos Y luego ya los padres Y los demás Mayormente para los de su casa Ha negado la fe O sea No se está comportando Como un cristiano Y es peor Y es peor que un incrédulo El veredicto Es muy fuerte Es peor que un incrédulo Versículo 9 Para terminar Hasta el 15 Dice Sea puesta en la lista Solo la viuda Y nombra Y nombra una serie De requisitos Que son Leamoslo Sea puesta en la lista La viuda No menor De 60 años No Que haya sido Esposa De un solo Marido O sea Aquí significa Que fue fiel A su marido Toda su vida Que nunca Le puso los cuernos O que la andaba Ya coqueteando No, no, no De esas no Aunque ya sea cristiana No tuvo mal testimonio Y no puede Entrar en esa lista Versículo 10 Que tenga buen testimonio De buenas obras Si ha criado hijos Si ha practicado La hospitalidad Si ha lavado Los pies de los santos O servido A ellos A los hermanos Si ha socorrido A los afligidos Si ha practicado Toda buena obra Pero viudas Más jóvenes No admitas O sea En la lista de ayuda ¿Por qué? Aquí te dice Porque cuando Impulsadas por sus deseos Se rebelan Contra Cristo Quieren casarse ¿Qué significa eso? Que cuando las viudas En aquel tiempo Eran sostenidas Y ayudadas Ellas se comprometían A servir solamente Al Señor Y daban toda su vida Para el Señor Entonces dice Viudas jóvenes No porque Rompen su compromiso Porque por ahí Les brinca la liebre Y hay Un hermanito Le guste Y a mi también Y pues nos queremos casar Entonces ya abandonan Su compromiso Yo hasta la muerte Para el Señor Y al rato Dice No, no Mejor dice Dice en el versículo 2 Incorriendo así En condenación O sea Condenación No del infierno Sino Que al no cumplir Lo prometido De servir al Señor Pues Trae mal testimonio Etcétera Dice Quebrantando su primera fe Se refiere al compromiso De servir a Dios Y a la iglesia Y fíjate Y fíjate el versículo 13 Respecto a las mujeres Solas Jóvenes Y también Aprenden a ser Ociosas O sea Están solas ya Que trabajen Que hagan algo Porque si las sostienen No Dice Mira Aprenden a ser Ociosas Andando de casa En casa Y no solamente Ociosas Sino también Chismosas Y entremetidas Hablando Lo que no debieran ¿Por qué se rieron? Porque si es cierto ¿Verdad? Déjame decirle En 32 años Que tiene esta congregación Hemos tenido problemas Con este tipo De mujeres Si Con mujeres Solas Madres solteras O viudas Jóvenes Y son bien chismosas Algunas Hay Está el otro lado De mujeres también Que dan muy buen testimonio Gloria a Dios por ellas Pero si hemos tenido problemas De este tipo de mujeres Que andan allí Chismeando Y mira Siempre que Usted identifica Una mujer sola Viuda Soltera Divorciada Como sea Pero que esté sola Y que ande Gui, 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 gui Leale estos versículos O acuérdese Y exhórtela Y dile No, mira Sabes que Sé prudente No conviene Que tú andes allí De argüendera Pareces este Comadre del lavadero No, no le digas así Porque ahí se agarran Y olvides Bueno, entonces Nos quedamos en que Aprenden a ser Como comadres del lavadero Esa es mi versión Ahora, fíjate Termina el versículo 14 Y dice Quiero pues Que las viudas jóvenes ¿Qué? Se casen Pero no hay donde Dicen algunas Bueno Es que eso ya está En la soberanía de Dios Si te da un esposo No Pero tú debes de dar testimonio Amén Quiero pues Que las viudas jóvenes Se casen Que críen hijos Que gobienen bien su casa Que no den al adversario Ninguna ocasión De maledicencia Por el mal testimonio Porque ya algunas Se han apartado En pos de Satanás ¿Sabes a quienes se refieren? Viudas Mujeres solas Que empezaron Otra vez Empezaron a dar la rienda suelta Y se iban con un hombre Y luego se metían Con un hermano En la iglesia Y andaban así O sea Habla de inmoralidad sexual aquí Dicen No Algunas ya se han apartado En pos de Satanás Y termina el versículo Dice Y si algún creyente O alguna creyente Tiene viudas O entiendes Si alguna mujer sola Que las mantenga Ven como es el orden En la iglesia Y no sea Grabada la iglesia Entienden Esa frase No No sea cargada La iglesia Además A fin de que haya Lo suficiente Para las que en verdad Son viudas O sea Las que están en esa situación Hay una partida En el presupuesto Para ayudar Y así Pero déjame terminar Con una historia En dos minutos Bien bonita Que está en la Biblia Que yo le invito A que la lea En la noche Antes de acostarse Es un libro cortito Es el libro de Ruth Es bien bonito Ese libro ¿Por qué? Se lo narro en dos minutos Mire Había un matrimonio Del pueblo de Israel Ella se llamaba Noemi Y el marido se llamaba Elimelec Pero dice que vivían en Belén Y Belén significa Casa de pan O sea En la casa de Dios Siempre hay Pero hubo un tiempo En que escaseó el pan Dice La provisión Entonces Elimelec Dijo no Vámonos a Estados Unidos Vámonos a otro país Buscando El Pues el Mejoramiento económico Para darle de comer A su esposa Y tenía dos hijos Y bueno Al no confiar en el Señor El Señor se salió De la voluntad de Dios Y se fueron a otro país Y estando allá Se murió Elimelec O sea Antes de eso Se habían casado Sus dos hijos Que tenían unos nombres Bien raros No les ponga así Que León y Malión Algo así se llamaban Y se casaron Con dos mujeres Que no eran israelitas Eran paganas Pues Para que me entienda Así simplemente Una se llamaba Orfa Y la otra se llamaba Ruth Pero Llegó un momento De prueba Se muere Elimelec Y Noemí queda viuda Oh Terrible situación Se quedó sola Fueron a buscar El sustento Y se muere Quien podía sustentarla Con su trabajo Situación dura No Pero ahí no paró La cosa Se murieron Sus dos hijos También Tres viudas De un solo golpe Y de pronto Se ven ahí Las tres solas Te imaginas Sin saber Que hacer Sin Sin El marido Solas Completamente Entonces Noemí Les dice Sabes Orfa Ruth Vayan a hacer Lo que antes hacían Yo me regreso A Belén O sea Alegóricamente Yo me regreso A la casa del Señor A buscar al Señor Donde nunca Debí de haber salido Y vuelvo A reconciliarme Con el Señor Porque voy para allá Porque el Señor Es el proveedor Pero fallamos Nos equivocamos Ahora estoy viuda De sola Y el único Sustento Que me queda Es El Señor Yo me voy A Belén De nuevo Es que váyanse Cada uno A sus caminos Dice la Biblia Que Orfa Agarró su camino Y se fue A seguir adorando Sus dioses Al paganismo Pero Ruth Le dijo No Te seguiré A donde quiera Que vayas tú Iré yo Y tu Dios Será mi Dios Y tu pueblo Será mi pueblo Y Noemí le decía No vete Y le decía No Y se afianzó De él De ella Dice bueno Y llegaron Y ahí Y ahí Estando Con el pueblo De Israel Ella conoció A un hombre Estoy sintetizando La historia Llamado Vos Con quien Se casó Dios le dio Un hombre De Dios Y de ahí Nació Un bebé Que se llamó Obed Que fue el abuelito De David Y de David Viene el linaje De donde nació Jesús Que quiero decir Con esto Mujer Busca a Dios Busca a Dios Mujer sola Viuda Divorciada Solta Como estés Pero que estés sola O hombre Que estés solo Busca a Dios Solo en Dios Tendrás Lo que Ruth Encontró Amén Oremos Padre te damos Muchas gracias Por la palabra Que tu nos has Dado esta mañana Pedimos Señor De manera especial Por nuestras hermanas Y hermanos Que están solos Viudos Viudas Madres solteros Madres solteras Padres solteros Tal vez Un divorcio Llegó a sus vidas Abandono Cualquiera que sea La situación Pero que a fin de cuentas Están solos Te pedimos por ello Señor Que seas tu Su sustento Que tu seas Su consuelo Su fortaleza Su guía Que seas tu Señor Para ellas Como el esposo Para la esposa El protector El guiador El sustentador Señor Que en las tristezas Que pasen Nuestras hermanas Que están solas En la soledad Que seas tu Su consuelo Señor Que no busquen El consuelo Ni siquiera En un marido Sino en ti Que eres la fuente La fuente La fuente La fuente De provisión De donde emana Todo lo que es bueno Todo lo que es Justo Santo Y que nos beneficia Gracias te damos Señor Por Esta palabra Que Ha tocado Este segmento De la iglesia Señor En el nombre De Jesucristo Ayúdanos a respetar A los ancianos Señor A nuestros padres Y a las mujeres Que están solas Y a los hombres Que están solos También En el nombre De Jesucristo Te damos las gracias Señor Amén Que Dios les bendiga Hermanos